están suponiendo de ese nuevo tema que tú estás haciendo ¿en qué te inspiraste con ese tema? oh de una devolución para atrás una devolución ¿tú quieres ver cómo se rompe un TVT? ay sí, sí, sí queremos ¿cómo? no ustedes saben eso está en la calle capé en eso además ya tú no me gustas un entretenimiento ya que al público le gusta tanto entretener eso ustedes saben que yo no me quedo dado de nada Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R señores y sean bienvenidos en la red porque recuerda que si no estás en la red no estás en nada ay ya yo estoy tan nerviosa andamos aquí con lentes de sol porque hoy hace un calor un solazo y el día de hoy está picante picante ¿sí o no? y aparte de eso tenemos un invitado especial que es el invitado el dueño y el señor de este programa este colmado no colmado jamás vamos a darle un aplauso a Toxic no me gustó mucho esa presentación ¿por qué no te gustó? porque tienes que decir el delivery más rico de la república yo te iba a decir que fue que te cambió el delivery porque tú viniste con un flow hoy por eso es que yo lo trato con respeto como no está lloviendo como no está lloviendo no me chipió el motor con ese flow es que le entrega el botellón de agua y con los zapatos que tienes con ese mismo flow con ese mismo flow no pero imagínense tiene algo por ahí con ese tema de los delivery tenemos que sentir hablar algo de negocio señores hablando de tema para eso es que tenemos aquí a Toxicrow porque nos va a dar la primicia de su tiradera hay una tiradera ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama ese temita? por ahí pasaron la página pero la tiradera ¿ya tú no me gustas de qué se llama? yo te no me gusta por si las moscas ¿cómo se llama el tema? ya va, ya va, ya va que yo como que me perdí ya tú no me gustas oh ok así con esa seriedad y todo así mismo no pero hablando claro vimos que esa persona hizo una tiradera para ti que se llama la hoja se volteó versión femenina entonces ahora vienes tú con la respuesta o sea se está montando en la ola de lo que es Karol G, Anuel etcétera yo tiro primero que esa gente cuando yo rapeaba a Karol G ni rapeaba ni Anuel tampoco o sea yo soy un tipo sí pero en cuestión de parejas estamos hablando ¿qué te digo? lo que sucede es que yo soy el mejor en la tiradera entonces yo no ando el sentimiento bueno mucha gente ahora mismo en redes sociales mucha gente está creyendo eso que ustedes están como en una ola de sonido ella saca una canción para entonces están como el sonido son ustedes en este momento lo que acontece es que nosotros sabemos capitalizar independientemente de todo tú sabes que nosotros ya estamos separados oficialmente separados y públicamente eso lo sabe todo el mundo hasta Hugo lo sabe mira que resucitó mira si él me dijo en el sueño no obstante tú sabes que uno capitaliza porque al final del día esto es entretenimiento y el público se entretiene solo imagínate con canciones mira muchos programas están hablando de lo que no saben están suponiendo de ese nuevo tema que tú estás haciendo en qué te inspiraste con ese tema una devolución para atrás una devolución de una vez tú quieres ver cómo se rompe un TVT ay sí sí queremos cómo no ustedes saben eso está en la calle capé en eso ya más ya tú no me gusta un entretenimiento ya que al público le gusta tanto entretenerse ustedes saben que yo no me quedo de nada pero no consideras que hacer esto como que es echarle más leña al fuego como tirarle no era mejor tú quedarte callado como un caballero o sea más callado de lo que estoy sí es verdad tiene mucho ya aguantando tiene mucho lo que sucede es que es una tiradera y yo a la tirada como te digo si hubiese sido una pullita pero no una tiradera llorando el sentimiento él está tranquilo yo soy la máquina de cotorra de verdad así mismo él está tranquilo él suelta todo pero es en sus canciones como tiene que ser no chile chile porque al final del día esto es entretenimiento vuelvo y reitero y como te digo la canción que ya me tiró a mí quedó muy chula muy bacana siete días número uno llegó el momento pero tóxico no solamente te tiraron esa dijeron por ahí que te dicen dominguito ay dominguito eso es como cuando me pega porque yo llego a la repartición yo llego un sábado y tú sabes que yo estoy bien tocado por ejemplo ese tripo que tú estás viendo ahí ese se parece a mí que tiene tres pijas y eso hasta busco los chaves pero este tema también fue para ti dominguito no, eso no fue para mí esa canción se grabó antes yo estaba en el estudio cuando se grabó esa canción oh, ok entonces de ahí no me la van a tirar y son panitas míos el sexo y los miel incluso yo vengo con un tema bacanísimo con los miel para la calle que se llama la soltería y aparte de eso tienes otras tiraderas tírame rular para que te des porque llego la soltería para la calle me voy rolling todos los días porque me voy a la soltería tú tienes otra tiradera aparte de esa también no, no, no yo tiro cuando me tiran yo nunca he tirado un tema de que yo alante yo tiro cuando me tiran la gente te está te está viendo como muy tranquilo pero lo que no saben es que tú estás trabajando durísimo yo trabajo duro yo no paro yo no me detengo yo soy un tigre insaciable en cuanto a hacer billetes de money maker mira, sabes que me llama la atención que muchos programas así como tienen los números de otros artistas y llaman para hablar de X tema en este momento el tema es ese el de ustedes ¿por qué no te llaman a ti para preguntar qué es lo que está pasando los programas? los programas lo que pasa es que yo vivo gollando a todo el mundo él lo llama pero él no lo coge y miren para que ustedes vean es aquí que la están dando no, que yo estuve mío esto es primicia a mí no me hablan de robarme la primicia que es así a mí me llaman diario todos los programas porque yo fui yo hice varios programas del par de panamíos y eso es los programas más relevantes de la república dominicana pero no me puedo llamar de que fueran cejito posca ya tú sabes el tipo el tipo tiene su estatus es verdad en sentimiento yo no ando bloqueando di que que ven fulano una entrevista no, nada de eso no me hable de eso que yo los números míos están ahí hablan por mí yo las reviento las redes di una vez yo soy papá engagement como me dicen y tú sabes que hay que salvaguardar la integridad yo no ando bloqueando literal yo doy las entrevistas que son con relevancia yo me voy más para los picantes porque como que hay que meterle al bloque como lo meten en otro lado en una entrevista esa persona dijo que ella estaba preparado para verte pero que esa persona la insuperable la insuperable así ese es mi pana tranquila pero tú crees que ella esté preparado para eso claro que sí es que nosotros somos bien maduros Indira es una una persona igual que yo que nosotros somos que te digo cuando toca toca dice Vitoca ya rápidamente nosotros borramos que hacer ella es bien madura y yo también nosotros acuérdate soldado a la antigua pero venimos de Europa o sea que ustedes quedaron bien en todos los sentidos mi pana mi pana y cuenta conmigo para lo que sea porque que te digo yo no puedo cerrarle a ella una llave ni ella sacármela a mí yo Emma yo puedo ser compadre de su pareja yo puedo ser yo puedo ser y que ya sea visto si ella no siente nada de que yo yo me voy más de ahí yo puedo ser compadre de la pareja no te lo pregunto porque en la entrevista ella se veía muy tranquila entre tranquila y nerviosa me entiendes entonces entonces yo dije yo tengo que preguntarle eso al protagonista porque yo no me voy a ir para otro lado que no sea tú imagínate ella lo dijo bien tranquila como que ella estaba preparada ya para allá no mira independientemente de todo tú sabes que yo la quiero mucho a ella y ella me quiere mucho a mí o sea nosotros somos muy muy hombres ella me ve con una pareja también va a ser así mismo tú verás no va a haber problema incluso nosotros somos socios todavía nosotros trabajamos juntos en la música y yo le auguro éxito a ella full le apuesto a ella incluso estoy plantado con ese tema un tema de una tiradera y yo fui el diquero y uno de los responsables de que esa canción esté todavía en el de número uno para que tú lo sepas mi discográfica porque que te digo lo profesional el hecho de no implica que como dice lo profesional y lo amoroso son cosas que se separan eso es agua y aceite y más cuando se ha trabajado desde tanto tiempo también sabes yo la voy a invitar para este programa y ella va a venir y bienvenida sea claro que sí al final del día como va a ser que yo duro 17 años con una persona que logramos tantas cosas y después uno va a acabar todo y que de repente no yo soy ejemplo para la República Dominicana a eso yo iba lo que tú estás haciendo ahora es un ejemplo porque como estamos acostumbrados en el país a ser picadillos de la cosa la gente está como en eso así mismo como yo le impulsé a ella en su carrera antes de ahora después de no puedo meter la pata no puedo romper con qué te digo con palabras o con hechos lo que yo hice tanto con tanto esfuerzo me costó no y que no solamente es en lo laboral estamos hablando que en lo personal es la madre de tus hijas entonces se debe de haber un respeto independientemente de todo tengas o no pareja hay que respetar esa línea y tú también como hombre te has comportado como un caballero que a pesar de todo le sigues apoyando y eso deja muy bien que decir de ti y no solo eso que también por lo menos ha hablado muy bien de ella en diferentes lugares exactamente que eso es lo que hace un caballero que puede pasar en muchos otros lugares que viene el hombre y dice habla horrible de la mujer que tienen hasta hijos familia de todo y habla malísimo se ve muy feo la última entrevista que ella hizo que ella dijo que yo la vi ella habló muy bien de mí o sea habló bien que yo normal yo voy a mi casa o sea mi madre vive en el segundo nivel del edificio yo voy a comer donde mi madre a veces y veo su voz de mis hijas normal me siento con ellas todas incluso Indina y hablamos normal de las cosas que hay que arreglar en la casa todo sigue normal yo sigo manteniendo mis hijas normal junto con ellas conforme conforme a los la responsabilidad se mantiene porque que eso es algo permanente para lo que no lo saben cuando usted tiene una pareja y ya tiene hijos o hijas con esa persona eso es una permanencia para toda la vida entonces tú no puedes nunca nunca lastimar y lacerar el futuro de tus hijas claro mira la hoja se volteó y el nuevo tema contigo esa tiradera ya no me gusta ya tú no me gustas ¿cómo fue la reacción de Toxic Crow con la hoja se volteó? heavy bacana no me lo esperaba de verdad fue una sorpresa pero la chamaquita es muy inteligente demasiado inteligente eso fue idea de ella y aseguró la tirada a Don Miguelo Miguelo cedió porque Miguelo es pan en nosotros bacanamente Miguelo es un varón de verdad un tipo y mucha gente me dijeron que le respondiera con la canción que con el respeto que se merece Miguelo que es mi hermano yo fui el distribuidor de esa canción de la hoja se volteó en ese momento el distribuidor un éxito de verdad Miguelo un jerarca tiene número de verdad y me tocó también distribuir la hoja se volteó versión femenina de la insuperable y él dijo que sí de una vez él se dio la pista que la hizo él mismo para los que no lo saben Don Miguelo productor del proceso todas sus canciones incluso la gente me pidieron a grito un saludo a Dr. Nata que también me llamó a los focos que me llamó también para que le respondiera a ella con la canción de ella se cree ella se cree que está más buena que todo el mundo porque como ella dio el paso con Miguelo querían también que yo le respondiera y es una canción muy buena que nadie sabe capaz puede salir esa puede salir un remix tú entiendes y se puede esperar porque eso es una puya bien chévere o sea una tiradera va a ser algo chévere o sea es decir que si ella te responde ahora con ya tú no me gusta tú vuelves y le respondes nuevamente claro si tú supieras o si ustedes supieran cuando Anthony Ríos estaba con con Yolandita Mujer creo que me parece con Yolandita Mujer la boricua ellos hicieron una saga de canciones de tiradera en esa época y fueron las más populares y siguen siendo las más populares claro por ejemplo como era la canción de que señor del pasado imagínate esas canciones y señora tristeza eso viene eso se ve bacano ellos estuvieron juntos se separaron se unieron y se quedaron siendo bien amigos yo digo que eso va a pasar conmigo y con Indígena hablando de separar y también volver nuevamente estuvimos escuchando a Amelia decir eso que tú estás acostumbrado a que se dejan y vuelven en este caso Amelia de mi relación no sabe un peor como dice Amelia se puso bueno ella dijo mucho lo que pasa es que ella sabe lo que le cuentan ella sabe lo que le cuentan incluso yo la vi hoy en el gimnasio ni siquiera me saludó entonces ¿qué es lo que tú sabes tanto? tú no sabes tanto de mí ¿y por qué que hacen eso? que por adelante te acaban y luego hipócritas que son porque al final Amelia es mi pana pana nada más no yo digo que cuando a la gente le toca ser martillado quieren darle durísimo pero cuando le tocan a ella ahí se vuelve la boca lo que sucede es que mira estos programadores si tú no llevas los números tú te preocupas ajá sí exactamente yo soy un tipo que siempre tiene números yo digo A en Instagram y todo el mundo me dice A, B, C, D, E llega la abecedora entera ya nada más decía yo subo un videíto tumbando unos mangos de mi villa y ya eso es algo un boom grandísimo son 100 mil obligados a ellos tienen que meterle al bloque para poder ser relevante yo no mi relevancia y ahora mismo los programas carecen de eso de ese contenido de ese contenido basura mira ahí yo veo a Sandra hablando mal de mí bien de Indira sabiendo que yo soy el número uno consejero matrimonial de Sandra y Crazy Design ya tú sabes y que me demiente ella misma entonces al final tiene que saber apostar hay divorcio entre ellos entre ellos no creo esa gente se gusta de verdad pero Sandra manita mía dame decirte algo yo no soy tu enemigo que tú me la dejas pisar cada rato al revés yo soy yo soy yo soy aquel como dice la salsa yo soy aquel que estando lejos no te olvida déjame decirte algo cada vez que tú y Crazy se están matando yo soy uno de lo que le pone el sasoncito bacano a la relación no de afinar no de pandearme ni pan de Crazy ni pan de Sandra yo me mantengo en el centro como esa raya que tiene esta mesa porque yo soy leal yo soy un tipo que por eso a mí me respetan yo tengo respeto tengo lealtad y me rindo a ella entonces no quieras en tu programa por hacer número y te a favor de Indira y en contra de Tóxico que al final del día no vas a lograr nada sencillamente que yo omite este comentario ¿te entiendes? entonces al final del día si tú te quieres mantener la palestra pública mantente con lealtad como soy yo firme que cada vez que usted tiene un problemita con el macho suyo el que le gusta el que le rompe la caja es el morenito el fuertecito el que se da el tinte que es el tipo que te derrite soy yo que le pongo el sasoncito bacano para que ustedes vuelvan y se arreglen mira y si esto es un pedacito de una salsa y ahorita bueno todo este tiempo tienes haciendo un evento en París que está prendiendo durísimo y estás llevando salseros duros para allá me dicen el calburo manito oye una cosa increíble de verdad que París ha tenido que ampliar un poco más las mesas y sacarlas yo fui el otro día y estaba una afuera sí de verdad que siempre está la positiva y quiero agradecerte por tocar el tema y también agradecerle a mi público fiel que se mantienen todos los domingos los salseros yo amo ese día los domingos verdad que sí el dominicano ama la salsa y tú con ese evento que te estás haciendo que muy pocos artistas se toman el tiempo de impulsar otro género y artistas urbanos o sea no tiene nada que ver con ese género venimos también ahora con los viernes viernes urbanos ahora ay ahora sí perreo intenta estamos metidos en el negocio de París claro ya estamos dando el otro giro y vienen muchas cosas voy a montar una peluquería ahí también en París que se llama Crow Peluquería hay tres peluquerías una viene de aquel lado le ha gustado mi hija Ricardo ya se está decorando todo una en la Venezuela en París y otra en las Américas en el negocio de Sila mira yo creo que que ese tema de los urbanos también va a pegar muchísimo porque en estos domingos de salsa te han visitado muchísimo el alfa ha estado contigo ahí compartiendo alfa el mayor el chimbala todo el mundo no y que la gente se siente esa energía que cada vez que tú vas yo fui el domingo pasado y fue increíble esa energía aparte que la que brindan ellos cuando están presentes ahí pero de por sí que la salsa la emoción el baile o sea es una energía demasiado increíble que de verdad vale la pena ir todos los domingos para allá claro que sí así es y señores pues ya ya aclaramos las cosas creo que aclaramos mucho hasta más hay que aclarar algo antes de irnos y antes de que Toxi también se vaya Amelia del programa de Toxi no el programa se llama en la red y pueden buscarnos en todas las plataformas el hecho de que esté en mi edificio de medios no quiere decir que sea mío no no socios para que lo sepas así se hacen lo que pasa es que yo quería ver que decían porque yo sé que ustedes están tirando la piel escondiendo la mano sigan el diseñador y creador de ese programa se llama Marco un aplauso para Marco señores aquí todos somos creadores y socios porque tú lo acabas de decir aquí lo que pasa es que ellos no están en la red y ellos saben que si no están están en la red crow estudios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás no estás no estás y no estás